La iglesia santuario de San Vicente fue objeto de un sacrilegio. Dos de sus imágenes, una de la Virgen de Dolores y otra de San José, fueron robadas del templo la madrugada del pasado jueves. Los ladrones rompieron la cadena del portón principal de la iglesia para entrar. La imagen de la Virgen estaba en el altar mayor, mientras que la de San José en un cuarto aledaño junto a la del Santísimo. Hasta ahora, según fuentes de la iglesia, no se tienen pistas sobre los responsables del robo. Las imágenes tienen casi 100 años de antigüedad y están talladas en madera. Actualmente la iglesia santuario se encuentra celebrando la romería en honor al Cristo Negro y por eso es visitada por decenas de personas a diario. Informó para la prensa gráfica punto com Cecilia Ortiz. Gracias. Gracias.